...de votos en la ciudad de Córdoba, y que sinceramente... Bueno, la opinión de Rafael Merino, nos siguen entrando declaraciones. Vamos a conocer ahora la opinión de Santiago Martínez Cabrejas, que en Almería se ha quedado a un concejal por debajo del Partido Popular. Hola, buenas noches desde la sede del PSOE de Almería. El Partido Popular ha conseguido 13 concejales, ha perdido la mayoría absoluta, el Partido Socialista ha conseguido 12 e Izquierda Unida 2. Por tanto, a partir de mañana, negociaciones que pueden derivar en que el nuevo alcalde de Almería sea el socialista Santiago Martínez Cabrejas. Hola, buenas noches. ¿Cómo ve estos resultados? Yo creo que son unos resultados excelentes. Eso quiere decir que, de confirmarse estos resultados, el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta en el ayuntamiento y se impone una coalición de Izquierda. Yo entiendo que en estos momentos 12 y 2 suman 14 perfectamente. Seguimos con reacciones. También tenemos la de Jesús en Gil, que ha revalidado por tercera vez consecutiva su mayoría absoluta en Marbella, aunque en este caso ha perdido concejales. Tenía 19, ha pasado a 15, pero no obstante, Gil ha logrado también las alcaldías de distintos municipios de la provincia de Málaga y de la provincia de Cádiz. Entre ellos el de la línea de la Concepción. Vamos rápidamente a conocer la valoración de Jesús Gil. Es un día importante porque uniéndose todos los partidos, que nadie lo podía haber soportado, los partidos daban porque perdíamos aquí y en más sitios. Pues, sobre todo, lo que se están doliendo todos es el éxito enorme de la línea que hemos barrido, en Ceuta que hemos barrido y en Melilla, la lista más votada que también vamos a gobernar. Era la opinión de Jesús en Gil. Vamos rápidamente a recordarles cuáles han sido los resultados de lo que ha ocurrido hoy aquí en Andalucía, este 13 de junio, elecciones municipales en Reyes Lama. Hola, muy buenas tardes a todos y vamos con el recuento ya de la situación en que han quedado las distintas ciudades y pueblos andaluzas. Empezamos por Sevilla. El PP, 13 concejales. El PSOE, 12 concejales. El Partido Andalucista, 6. Izquierda Unida, 2. En Málaga, el PP, 19 concejales. Mayoría absoluta. El PSOE, 9. Izquierda Unida, 3. En Córdoba, el PP, 14 concejales. Izquierda Unida, 9. Y el PSOE, 6 concejales. En Granada, el PP, 13 concejales. El PSOE, 11. Izquierda Unida, 2. Y el PEDA que entra por primera vez, 1. En Cádiz, el PP, 18 concejales. El PSOE, 6. Izquierda Unida, 2. Y el PEDA también, 1. En Almería, el PP, 13 concejales. El PSOE, 12. Y la Izquierda Unida, 2. Huelva, el PP, 18 concejales. Otra mayoría absoluta. El PSOE, 8. Y la Izquierda Unida, 1. En Jaén, el PP, 14 concejales. El PSOE, 11. Y la Izquierda Unida, 2 concejales. En Jerez de la Frontera, el PA, 12 concejales. El PSOE, el PSOE, 7. El PSOE, 6. Y la Izquierda Unida, 2. Y ningún concejal más. En Marbella, el GIL, 15 concejales. El PSOE, 5. El PP, 3. Y el PP, 2 concejales. En Margeciras, el PA vuelve a ganar con 12 concejales. El PSOE, 7. El PP, 6. Y la Izquierda Unida, 2. En la línea de la Concepción, entra por primera vez el GIL con 17 concejales. En la línea de la Concepción, entra por primera vez el GIL con 17 concejales.